Hola, buenos días. Seguimos hablando de Asia Meridional y Oriental, y más precisamente de los retos del crecimiento en esta zona del mundo. Estamos también visitando la ciudad de Mumbai y estudiando sus problemas. Hemos hablado ya de Mumbai como escaparate de la modernidad india. Hemos también presentado las desigualdades que sufre esta ciudad típica del sureste asiático. Y ahora vamos a ver que, como consecuencia, tiene que afrontar grandes desafíos de ordenación, de organización. El primer desafío es controlar la expansión urbana. Es una ciudad que crece muy rápidamente. Existe entonces una dispersión urbana, más o menos sin control. Por eso, como todas las megaciudades del sur económico, Mumbai tiene problemas de abastecimiento en agua, en electricidad, de gestión de los residuos, de educación, de sanidad. Es importante saber dónde los habitantes se instalan. Es importante saber cuántos habitantes hay, precisamente para prepararse para esta población y organizar lo necesario para su vida. ¿Cómo crece la ciudad? Pues lo vemos ya en esta fotografía. Crece a través de grandes complejos de viviendas con construcciones en altura. Es lo que vemos en el fondo. El número de grúas indica lo activo que es el sector de la construcción en India. Y en primer plano vemos el barrio que se llama Dovigat, que es el barrio donde se limpia tradicionalmente la ropa y que primero fue una aldea y ahora crece, sobre todo, bajo forma de chabola. Entonces, así crece esta ciudad con viviendas muy altas y también con chabolas que se extienden. Aquí tenemos el paisaje urbano de Mumbai y vemos esta construcción rápida, esta construcción en altura y vemos lo complejo, yo diría lo caótico, que es el tejido urbano de la ciudad. Este espacio con el crecimiento y la expansión urbana se vuelve policéntrico. Aquí tenemos un mapa de síntesis que presenta la aglomeración. Vemos el centro más antiguo de la ciudad aquí en naranja. Son los barrios de la ciudad colonial, de barrios que están en vías de gentrificación, entonces barrios que se habían empobrecido y que ahora se recuperan porque son barrios muy céntricos y entonces atraen a la especulación inmobiliaria. El terreno vale mucho dinero, por eso poco a poco se recuperan los barrios, se recuperan los terrenos dejados a las chabolas para construir viviendas de lujo, por ejemplo. Aquí tenemos el centro, con este centro el puerto más antiguo, tenemos la estación Victoria, la puerta de India y un centro de negocios que se llama Nariman Point, que es el más antiguo. Podemos observar que a partir de este centro la ciudad, la aglomeración ha crecido muchísimo, es lo que vemos en Amarillón, con una densidad, por supuesto, que es más fuerte cerca del centro antiguo. Y en esta zona que crece observamos nuevos barrios de negocios, Bandra Kurlak y ahora también Oshibara y Berapur. Observamos que esta expansión urbana sigue los medios de transporte, carreteras, vías férreas que vemos aquí con líneas negras. Y la expansión urbana la podemos ver también bajo forma de chabolas, y se nota que estas chabolas se desplazan y van hacia el norte porque se recuperan los terrenos del centro. Y entonces tienen que alejarse cada vez más y amenazan, se acercan al Parque Nacional San Gigondi y amenazan el Parque Nacional San Gigondi. Tenemos también, es interesante, en la parte oeste una zona de ciudad planificada. Es decir, que se programa un crecimiento de la ciudad pasando al otro lado de la valla. Entonces tenemos un puerto que se extiende en el oeste, con Puerto Nehru. Tenemos también el nuevo barrio de negocios de Berapur con un nuevo aeropuerto que sigue siendo en obras. En teoría tendría que abrir a finales del año. Y tenemos también la ciudad planificada de Nabi Mumbai, lo que significa el nuevo Mumbai. Y tenemos también, aquí bajo forma de flor, un caso interesante es lo que llamamos una ciudad inteligente. Se trata de una urbanización privada, entonces de una especie de barrio privado, casi de ciudad privada. ciudad inteligente, smart city, es decir, una ciudad entonces con alta tecnología, una ciudad también sostenible, pues algo que refleja la India del futuro, como la imaginan los dirigentes, pero sobre todo una ciudad para ricos. Así podemos explicar este mapa de síntesis. Aquí tenemos la leyenda completa y organizada de este mapa de síntesis, que vemos otra vez aquí. Y vamos a ver concretamente el aspecto de algunos barrios. Berapur, por ejemplo, aquí está, aquí está el centro de negocios de Berapur y pues se nota que se ha construido en una zona más vacía un conjunto muy moderno. Berapur hace parte de un proyecto mucho más ambicioso que se llama Maximum City. La idea es organizar el crecimiento de la ciudad en esta parte sur-este con un nuevo aeropuerto, un nuevo puerto, con zonas de vivienda, zonas industriales, zonas verdes. Pues aquí tenemos precisamente esta voluntad de planificar, organizar el crecimiento. Vamos a ver el ejemplo concreto de esta famosa ciudad inteligente, a ver lo que es, que se llama Palabas City. ¿Dónde se sitúa? Aquí tenemos una imagen satélite del norte de Mumbai. Y se sitúa, aquí tenemos un barrio, se observa una zona un poco más clara y diferente. Nos acercamos, nos acercamos, aquí está, Palabas City. Se nota que es un conjunto con grandes edificios, con zonas verdes, muy diferente del espacio que lo rodea. Otra vez nos acercamos, esto es el conjunto de Palabas City. Y bueno, se nota otra vez que es algo muy distinto de lo que rodea este territorio, pues con una mezcla de chabolas, aldeas, grandes viviendas, tierras agrícolas. El aspecto concreto de este barrio es esto. Efectivamente tenemos una especie de isla de prosperidad, de riqueza dentro de un mar de miseria. Es la impresión que da esta imagen. Y vamos a ver la publicidad que intenta atraer a nuevos habitantes. Y es muy interesante porque precisamente se trata de dar ganas de vivir en este barrio. Palabas City ¡Gracias! Pues entonces aquí tenemos una especie de reserva para ricos, es que en India la miseria se ve mucho, la riqueza menos porque muchos indios ricos viven en este tipo de barrio privado, de urbanización privada, donde pues alcanzan un nivel de vida parecido al nivel de vida de ricos europeos o en general de ricos occidentales. Por supuesto es una manera de crecer para la ciudad, no es la única, no es la más importante, la forma más presente, más espectacular y que plantea más problemas es el crecimiento de las chabolas. Y pues ¿qué hacer con las chabolas? Cuando se imagina una ciudad moderna, una ciudad más viable, una ciudad más agradable, pues se imagina hacer desaparecer a estos barrios, pero ¿qué hacer con estos barrios? ¿Qué hacer con la gente que vive ahí? Es todo un problema. Y antes de responder, de ver cómo se responde a esta pregunta, vamos con un representante de Radio Canadá, vamos a visitar la chabola más importante de India y se trata de Dharavi. Estamos aquí en Dharavi, es el más grande bidonville de Asia y la mitad de los habitantes de Mumbai vive en una habitación como esta, una habitación muy modesta. ¿Por qué? Porque hay una enorme pérdida de almacenamiento aquí, una grave crisis de almacenamiento. A Dharavi, l'espace est tellement restreint qu'il faut savoir utiliser la rue como extension de su casa. Ce gigantesque bidonville renferme près d'un million de personas dans à peine 2 kilomètres carrés. Pour gagner de la place, les logements sont perchés au-dessus des ruelles. La familia de Kurvaben habite donc uniquement dans cette pièce, qui semble pourtant n'être qu'une cuisine. Le soir, la grand-mère et un couple doivent coucher à l'extérieur. Dans le quartier, certains dorment même à tour de rôle. Mumbai détient le triste record mondial pour le nombre de personnes vivant dans des bidonvilles. Mais détrompez-vous, ces slums, comme on les appelle ici, ne sont pas peuplés que de mendiants ou de chômeurs. Des travailleurs de la petite classe moyenne doivent aussi y habiter. Malgré l'immense densité d'immeubles, il manque encore cruellement d'habitation à Mumbai. Il en faudrait des millions supplémentaires pour loger tout le monde correctement. ... ... Mais si vous voulez,... ... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! A l'ombre des gratteciels, des familles modestes ont décidé coûte que coûte de vivre au centre-ville pour s'éviter 2, 3 heures ou plus de trafic par jour. C'est le cas de Neil Lacha et sa famille qui vivent à 5 dans 16 mètres carrés. A l'ombre des gratteciels, des gratteciels, des gratteciels, des gratteciels. Le fils Chirag gagne 850 dollars par mois en travaillant dans une banque, mais ce n'est même pas assez d'argent pour louer un petit appartement comme celui-là pour lui et sa femme. De toute façon, ça ne l'intéresse pas de quitter ses parents. Le plus important is family love, you know. So, if there's love of family and support, I don't believe the size of a house matters. The culture is such, the heritage is such, you know, where once you have been married, your wife or your spouse also comes. More people get added to the family, the more the sweetness we feel, you know, is added. Since your childhood, your parents have got you, you know, upbringing and all. And now it's our time to be responsible enough, you know, to take care of them, to look after them, to fulfill their needs. La grand-mère, Souria Ben, 79 ans, est bien heureuse d'être entourée de ses proches. Quand elle est tombée et s'est cassée la hanche récemment, quelqu'un était là pour elle. Il y a des choses en Inde qui ne changent pas, comme l'amour du criquet, et d'autres qui évoluent. C'est ainsi que de plus en plus de couples veulent maintenant voler de leurs propres ailes, ce qui met de la pression sur la demande de logement. Rupali et son mari, Mayour, tous les deux dans la trentaine, ont emménagé il y a un mois dans ce condo de deux chambres en banlieue de Mumbai. Montant payé, 200 000 dollars. La moitié de leur revenu mensuel sert à payer l'hypothèque. Ce n'était pas vraiment la question de l'intimité, mais c'était une sorte de désir d'expérimenter, de vivre toute seule et gérer toute seule. Comme on voit dans le monde occidental, il y a les gens qui sortent à l'âge de 18 ans. Et ici, on a besoin d'expérimenter ça. Mais pour nous, ce qui est important, c'est de ne pas se séparer complètement de ses parents, donc mes beaux-parents. Donc deux ou trois jours par semaine, on va aller rester chez eux. Et après trois ou quatre jours, on vient ici. Deuxième raison, c'est aussi pour l'investissement, parce qu'on ne recevra pas de retraite. En l'absence d'un véritable système de retraite, les aînés n'ont que leurs enfants sur qui compter. Des enfants qui sont la force vive de ce pays en pleine croissance, qui deviendra bientôt le plus peuplé au monde devant la Chine. Un Indien sur deux n'a même pas encore 30 ans. C'est ce qu'on a dit, c'est ce qu'on a dit, c'est ce qu'on a dit. C'est ce qu'on a dit, c'est ce qu'on a dit. Pour une petite parenthèse, « Comment resolver el problema de las chabolas ? » Faute de véritables politiques de logement à Mumbai, les slums s'installèrent à l'intérieur du parc Sanjay Gandhi. Près de 700 000 personnes y vivaient en 1995. En 1997, un jugement ordonna la destruction des bidons vides, mais une fois assuré, le relogement des habitants capables de prouver leur arrivée avant 1995. Les destructions menées par le ministère des Forêts commencèrent avant que la question du relogement soit réglée. Il y eut mordom. Comment de toute façon s'assurer que le bulldozer fasse la distinction entre les ayants droit au relogement et les autres ? Comment prouver sa date d'installation quand on habite un logement illégal, qu'on travaille dans le secteur informel, qu'on sait à peine lire et écrire ? Pour peu qu'on leur demandât un bacchiche trop élevé, les plus pauvres devaient renoncer à leurs droits. Le premier terrain désigné comme relogement se trouvait au nord-est du parc, très loin du centre-ville. On obtint qu'il soit construit un grand ensemble sur une carrière encore active, en zone jusque-là non constructible, mais au sud, dans une situation favorable, en dépit de l'absence de ligne de bus. Pour le point d'activité, c'est que nous entendons, c'est que nous entendons, c'est que nous entendons une pression immobilière très forte, et qu'on veut se restreure en Mumbai, pour cela les terrenons dont les traboules sont les traboules, nous intéressons beaucoup aux ayuntaments, et aussi aux investissements privés. pero ¿qué hacer con los habitantes? Esto es un problema y la única solución que se ha encontrado es alejar a los habitantes de las chabolas del centro para que se asienten de la misma forma en chabolas mucho más lejos, lejos entonces del centro, lejos de los empleos lejos de los medios de transporte así que no se resuelve el problema, más o menos se desplaza El problema también, el desafío que afronta la ciudad es también un desafío medioambiental, más global el crecimiento urbano por supuesto perjudica la calidad del medioambiente es un inmenso desafío sanitario abastecimiento en agua potable, sin corte evacuación y tratamiento de las aguas residuales para luchar contra enfermedades como el córera existe también una contaminación importante por emisiones industriales en el agua y el aire gases de vehículos bueno aquí vemos que se trata también de de una zona de escombros, de basura más o menos ilegal entonces aquí se produce una contaminación por precisamente todos estos residuos y existe una preservación muy difícil de los espacios naturales porque las chábolas colonizan y explotan ilegalmente estos espacios como el parque nacional San Gigondi por ejemplo las chábolas no son las únicas construcciones que destruyen el medioambiente vemos aquí la construcción, la extensión de Nabi Mumbai ciudad ordenada, ciudad planificada y vemos que se extiende en espacios de pantano y más precisamente en espacios de manglar es decir, espacios, es decir, bosques que están en el agua que están a orillas de la valla se llama manglar porque aquí están árboles que se llaman mangles en español en francés los llamamos paletuvier y es un espacio ecológico muy típico que habría que preservar y de todas formas que además protege la costa de tempestades, de tsunamis, etc. El desafío también a nivel cotidiano es el desafío de los transportes existe en Mumbai como en muchas ciudades del sur económico un problema de saturación de la red de transporte el estado pero también el ayuntamiento intenta mejorar este sistema intenta modernizar el sistema de transporte de la ciudad tenemos por ejemplo la construcción de un segundo aeropuerto un aeropuerto que primero fue ampliado modernizado un segundo está en construcción en teoría tendría que empezar sus actividades en diciembre tenía que empezar en diciembre de 2019 pero que yo sepa por el momento no está abierto y de todas formas con el confinamiento pues se supone que ha cerrado existe también un metro en construcción metro moderno para facilitar también el transporte hay también un sistema de de barcos para transportar la población a lo largo de la costa oeste se construyen también autovías modernas para relacionar barrios bueno en general barrios acomodados y además eso da esa imagen un poco moderna de la ciudad y en total como los indios imaginan el futuro de la ciudad de Mumbai pues no sé pero por lo menos sé que imagen tienen algunos productores de películas indias como por ejemplo esta película que se llama story 2050 es una película pues que imagina la ciudad de Mumbai en el futuro y tenemos esa idea de modernidad de escaparate de la de la modernidad del desarrollo indio como sabemos que se trata de Mumbai pues porque en el centro podemos reconocer la puerta de India y también el hotel Dutch pero los los demás edificios pues son rascacielos muy modernos imaginados y entonces pues se imagina a la a este barrio un poco como el futuro Pudong de la ciudad de Shanghái entonces el gran barrio moderno con rascacielos que es la la imagen de la China más moderna como aquí sería la imagen de la India más moderna el gobierno también el jefe del gobierno ahora Narendra Modi tiene también proyectos para precisamente dar una imagen impresionante de Mumbai tiene ganas de construir un monumento en honor a un rey maratí que se llama Chattrapati Chivaji es el héroe de los indios de esta zona y es un personaje importante en la historia de Mumbai y el territorio donde se sitúa se trata de un monumento muy impresionante más de 192 metros de alto sería a un kilómetro y media de la costa de Mumbai pero por supuesto que se vería muy bien ya que sería dos veces más alto como la la estatua de la libertad de Nueva York entonces quiere hacer una forma de estatua de la libertad pero mucho más grande que lo que existe en Estados Unidos aquí tenemos un documento que presenta el proyecto y también que comparra con otros monumentos famosos del mundo bueno sería algo muy grande muy impresionante situado en la valla de Mumbai para evocar la actualidad podemos presentar dos fotografías esta por ejemplo la estación Victoria completamente desertada por la población el 25 de marzo de 2020 por el confinamiento decidido por el gobierno y tenemos aquí una fotografía de una chabola de Mumbai y se podemos podemos ver cómo la policía hace respetar el confinamiento a la población local sin embargo podéis imaginar lo difícil que es confinarse en las condiciones de vida de la mayoría de la población de Mumbai vamos a acabar con un esquema un esquema de síntesis para resumir un poco todo lo que es esta ciudad aquí tenemos el fondo de mapa que podemos tomar como principio para dibujar rápidamente los rasgos principales de la costa y a partir de esto podemos representar de esta forma la aglomeración de Mumbai tenemos entonces la metrópoli que crece con el límite del municipio del Gran Mumbai y aquí en Amarillo el área metropolitana pues podemos podemos poner Amarillo por todas partes ya que la zona representada está completamente urbanizada podemos presentar también la ciudad ordenada de Mumbai el centro de negocios de Berapur y el aeropuerto en obras en la zona tanto como el puerto nuevo que están extendiendo entonces en la zona oeste tenemos una especie de triángulo que presenta la zona más antigua y más densa de la población de Mumbai tenemos Nariman Point que es el centro de negocios más antiguo tenemos también los tres otros podemos observar la zona los barrios más favorecidos del oeste podemos ver entonces la costa oeste donde encontramos barrios acomodados podemos situar también la zona donde se concentran las chabolas hoy en día amenazando el parque nacional Sanjigandí tenemos también la presencia la localización de la mayor chabola de India hasta hoy en día de Arabí que se sitúa se nota en un centro muy codiciado y por eso las chabolas están evacuadas hacia el norte mucho más lejos del centro para poder recuperar todos estos espacios y con este esquema pues se acaba el estudio del ejemplo concreto que constituye Mumbai y además también se acaba la misa por hoy beneficio que la